Narrativa sonora Código libre ¿Qué tal amigos de Código Libre? Bienvenidos a una emisión más de Resiliencia en Línea. Hoy invitamos al licenciado Eligio Valdivia. Así es. Bienvenido. Gracias. Es joven, estamos comentando que es joven, pero ya tiene también su experiencia en los asuntos de derecho y en los asuntos públicos también. Nos estabas comentando que te han invitado a la función pública municipal para estar trabajando en ciertos asuntos. Pero particularmente nos interesa un tema que, la verdad, te soy franco, estaba fuera de mi radar. La restitución internacional de menores y es que resulta que hay sustracción de menores. Hay por problemas familiares seguramente, ya no estarás platicando. Y me parece que es un tema sensible para las familias mexicanas. Lamentablemente, y eso sí es frecuente, eso sí es del conocimiento de todos, que vemos separaciones frecuentemente y que en esas separaciones hay pequeños y por medio. Y que lamentablemente entre esas separaciones a veces no hay una buena conciliación en esa separación, no hay buenos acuerdos. Y a veces incluso se recurre a la extracción. Ya tú nos dices si eso equivale a secuestro o no secuestro, porque un padre o una madre toman al niño, a la niña, y se la llevan de manera a escondidas, un poco en contra de la voluntad de la otra parte. No sé si es equivalente a un secuestro, ya nos dirás, pero ¿por dónde empezamos, licenciado? Bueno, primeramente agradecerte la invitación, Carlos. Antes de empezar con la sustracción, me gustaría tomar y explicar dos principios fundamentales que nos van a ayudar a entender la sustracción y todos estos problemas, como tú mencionas bien, de la separación de las personas que afectan a los niños. Son dos principios muy importantes. El principio del interés superior de los niños, niñas y adolescentes y la autonomía progresiva. El interés superior de los niños y niñas fue adoptado por primera vez en la Convención de Derechos del Niño. Esta convención, convención, perdón, data, si no me fallan los cálculos, es del 20 de noviembre de 1989. 89. Del 89. Ya tiene más de 30 años, poquito más de 30 años. Y publicada en nuestro país el 25 de enero de 1991. Esa fue elaborada de forma internacional, luego fue ratificada en el 90 por México y publicada en el Diario Oficial de la Federación en el 91, el 25. Sí. En ese, en el artículo tercero, párrafo primero, habla sobre el interés superior de los niños y niñas, que todos los estados partes que ratificaron, entendamos como estados partes de los países, firmaron esta convención para respetar y tutelar los derechos de los niños. Entonces, después de ahí, de mana, con la entrada en vigor de los derechos humanos en el 2011 en la Constitución, en el artículo cuarto, el interés superior de niños y niñas y adolescentes, en su octavo párrafo. Y posteriormente, hay una ley general para niños y niñas y adolescentes. Esa también viene consagrada en el artículo seis, párrafo primero, el interés superior del niño, niña y adolescente. ¿Pero qué es? Se escucha muy bonito. Sí. Y lo hemos escuchado en las sentencias de que por el interés superior del niño se determina lo siguiente. Entonces, al encontrar varias interpretaciones, el Comité de los Derechos del Niño, en la recomendación que le hace México en la Observación número 14, hace mención que el interés superior de niños y niñas y adolescentes tiene tres vertientes. Una es que es un derecho sustantivo, que es un derecho sustantivo que debe considerarse como la consideración más importante al momento de evaluar los intereses de los niños y niñas en un procedimiento. Ajá. Como un derecho interpretativo, que si una disposición jurídica tiene diversas interpretaciones sobre el interés superior del niño o niña, debe adoptarse la que más le adecue al niño en el caso específico. ¿Por qué? Porque cada niño es diferente. Sí. Y como una norma de procedimiento. Esta norma de procedimiento es que al momento de estar evaluando estos intereses que puede afectar a un niño o niña o adolescente, se debe tomar y determinar las consecuencias positivas o negativas y justificar el por qué se optó por esa determinación, que sea la más benéfica para el niño o niño o adolescente. Te comento por qué digo niña, niño o adolescente, porque es, podríamos decirlo discriminatorio, hablar de menor, porque es hablar de eso o bajar a un menor. Entonces, a nivel internacional nos dicen que tenemos que explicarlo como niños, niñas y adolescentes, por la igualdad. Es otro punto de partida, digamos, menores, ¿hasta qué edad significa esto? Ok. El artículo primero de la convención menciona que son menores, niños menores de 12 años y adolescentes de 12 antes de los 18 años. Antes de los 18. Ajá. Es así donde lo menciona, pero dice, son niños antes de los 12 años y adolescentes antes de los 18 años. Bueno, en pocas palabras, ¿qué es el interés superior? Bueno, es buscar el derecho que pueda tutelar en mayor protección a los niños, en sus derechos consagrados, en el artículo 13 de la Ley General de los Derechos de Niños y Niñas y Adolescentes, en lo cual son 20 derechos que menciona ese artículo. Ese artículo, entre ellos está la alimentación, la vestimenta, la educación, la salud, a no vivir en un ambiente de violencia y tener acceso a las tecnologías, que es otro tema muy importante por lo que están viviendo ahorita nuestros jóvenes, de el celular, ¿hasta dónde? Y no violarle un derecho al menor. Pero eso ya es otro tema muy interesante, ¿no? E incluso estamos hablando de esto, de los derechos en general de los niños, niñas y adolescentes, ya que estoy aprendiendo de ti. Todavía no estamos hablando de separaciones o distracciones, sino de los derechos mismos que tienen nuestros niños. Sí, así es, que es el principio del derecho del niño, niña y adolescente, buscar lo mejor para él. Y la autonomía progresiva es, como dice un hombre, cuando tiene, esa autonomía se va adquiriendo con el tiempo. Si bien es cierto que cuando tenemos un menor de edad, o llámese un niño, no puede ejercitar por su propio derecho, valga su redundancia, los derechos. Necesita la representación de sus padres. Sí. Pero al grado que va aumentando esta autonomía, el desarrollo de madurez, los niños ya pueden ser escuchados y brindar su opinión en los procedimientos donde afecten sus derechos. Ajá. Esta madurez es analizada por un psicólogo, para determinar si esa opinión no está siendo influenciada por alguno de los padres. Ajá. Porque a veces resulta que los padres les dicen, es que tu papá es el que nos abandonó, tu papá es el malo, tu mamá es la que nos abandona. Y eso se puede convertir sin querer en una alienación parental. Sí. El código familiar, el artículo 318, nos menciona que es aquella que trata de convertir la conciencia del menor con el objetivo de poder obstaculizar, impedir o afectar ese lazo paterno, ese lazo filial que tiene con el progenitor. Ajá. Y ese es un tipo de violencia. Cuando a veces involucramos a los niños en cuestiones de parejas. Los niños tienen que vivir en un mundo sin violencia, en un entorno sin violencia. Entonces, entre más la madurez vaya teniendo, menos es la intervención de los padres. Ajá. Ahora, esos dos principios son muy importantes para entender la restitución, porque estamos hablando, aunque la convención de aspectos civiles sobre la sustracción de menores, aunque así lo maneja de menores, hay que recordar que esa convención la hicieron en el ochenta. Ajá. Fue el veinticinco de octubre de mil novecientos ochenta. Todavía más atrás. Más atrás. Tiene cuarenta años, digamos. Exacto. Uno podría pensar que esto es nuevo porque se puso muy en boga esto de los derechos de los niños, de las niñas y adolescentes, más o menos recientemente ante la opinión pública, pero entonces, por lo que nos dices, ya tiene esto cuarenta años, ya son muchos años entonces de experiencia en esto. Así es. Perdón, esto lo entendamos en forma internacional. Ajá. En México se vino adoptando en el noventa y dos, el seis de febrero, el seis de marzo, perdón, del noventa y dos. Este, ya se vuelve de aplicación estricta en nuestro país para las cuestiones internacionales. Porque si hacemos nada más como que un paréntesis, una reflexión de la sociedad mexicana, todavía yo de niño me tocó ver cómo es que alguien quería adoptar a un niño, no hacía falta tanto papeleo, simplemente te lo regalaban. Y te había escuchado a la fecha que andan regalando niños por diferentes circunstancias, no en un sentido habitual y común y corriente, sino que llega a ser, digamos, un uso de costumbre en ciertas localidades rurales o apartadas, digámalo así. No es el común, digamos, ni es ahora por lo que estaríamos en el uso y o la recomendación. Ya para eso estás tú para comentarnos sobre las mejores opciones para adoptar. A ver, si más adelante nos platicas en estas opciones de adopción y además adopciones internacionales a propósito del tema. Esto fue un paréntesis, nada más. Sí, sí, sí. Que en medio de esta sociedad mexicana que estaba acostumbrada, y te digo, yo lo viví todavía de niño, en donde niños, tómate, lo doy, o mira, lo encontré y se lo quedaban en la familia, digamos, siendo lo que me llama la atención es que ya llevamos 40 años precisamente de un marco que supone regulados los derechos de los niños. Así es. Y esto se hizo con el fin de evitar derechos, vulnerar derechos de los niños, que a veces inconscientemente los padres lo realizaban por desconocimiento. Regalar a un niño, como mencionas, a veces era por la falta de economía, decir, bueno, yo no le puedo dar a mi hijo una estabilidad, y lo regalaban a una mejor familia. O a veces las familias que tenían dinero decían, no puedo, no puedo tener hijos, regálamelo. Y ahí es donde entra otro tema, otro paréntesis, de la maternidad subrogada. La renta del vientre para poder procrear. ¿Esto también es nuevo, aparentemente, o tampoco? No, también ya tiene sus antecedentes. En Michoacán hubo una iniciativa que está suspendida en el Congreso sobre la maternidad subrogada. Imagínate que yo y mi pareja, yo actualmente estoy casado, tengo dos hijos y espero un tercero, pero pensemos que no pudiéramos adoptar y buscamos a una persona que nos apoye para... A lo mejor mi esposa no puede quedar embarazada, entonces se le implanta o se le insemina con mi espermatozoide y queda fecundada, sin que haya coito. ¿Y qué tal si la mamá después dice, no, es que ya me llegó el alumaterno, ¿por qué te lo voy a dar? Porque puede pasar. Que le hicimos un trato, pero espérate. Y entonces esos son temas que se están surgiendo y que la Suprema Corte se está pronunciando, así como de la restitución internacional. Ya hay casos, entonces... Bueno, eso es un paréntesis, no tratemos de entrar... Sí, es que es muy bonito el materio, familia. ¿Pero ya hay casos, entonces? Sí, claro, sí hay casos y documentados de la Suprema Corte en cómo resolverlos. Y muchos extranjeros venían a México porque era más barato pagar el vientre de una mexicana. Entonces lo estaban utilizando también como tipo trata de blancas porque las mujeres las utilizaban como... Se podría prestar, digamos, ¿no? Sí, las utilizaban como... Pues nomás herramienta para poder procrear. Ajá. Pero ya veremos en otro tema más interesante. Es interesante. Y otro paréntesis, perdón. También las niñas. Es que hablando de los derechos de las niñas, niñas, y te digo que a mí me suena como que reciente yo que no estoy involucrado en estos temas. Las niñas que están obligadas a casarse y además con un adulto, ¿no? Y de adulto me refiero a alguien de arriba de 18 años, no necesariamente un adulto mayor. Todavía más atrás en nuestra sociedad mexicana, muy conocido que el de 40 años, 50, se casaba con la jovencita de 17. Bueno, eso fue cerrándose esa brecha, pero todavía apenas se legisló para que quedara prohibido las bodas de menores de edad. Así es, ya está derogado. Hubo una polémica porque las personas que defendían que sí existieran los matrimonios, porque sabemos que el índice de embarazos en etapa juvenil es grande, entonces decían que estaban afectando a las familias al no permitirles contraer el matrimonio. Pero esto lleva a que es una obligación del Estado en brindar la educación sexual. Hay una norma oficial de salud, la número 11, que dice que a los niños de 12 años se les puede dar educación sexual. 12, 11 años. Un ejemplo, si tú vas a un instituto hablando centro de salud, hablando hospitales regionales, al momento que pidan un preservativo, no se lo tienen que dar así, le tienen que explicar porque es parte de las políticas públicas para estos derechos sexuales sobre los niños, que es un tema también muy interesante, los derechos sexuales y reproductivos. Fíjate, ¿podríamos combinar este comentario con otro más? Es que esto nos da para comentarios. Sí, no, adelante. Y ahí no tratemos de retomar el tema, pero este tema que nos trajiste se presta para varios puntos a su vez interesantes. Tomemos en cuenta, por ejemplo, las estadísticas de esta emergencia sanitaria donde nos confinamos y en donde lamentablemente hay estadísticas de Inegi en donde dicen 133 mujeres adicionales a lo acostumbrado anualmente se están embarazando y lamentablemente muchas de ellas son adolescentes. Y bueno, cuando el asunto se puede complicar ya no le vamos a entrar más allá, pero para empezar este asunto de las adolescentes embarazadas y una opción que ven las familias es casarse, ¿no? La primera opción que se le ocurre a las familias y vuelvo a lo mismo. Tú eres más joven que yo. Conmigo era más recurrente que en cuanto la chica se iba con el novio era te vas a casar, te tienes que casar. Hayas embarazado, te vas a casar. Y si quedaba embarazada, desde luego que te vas a casar, ¿no? Yo que te veo de mente muy abierta, sí me atrevo a comentar como sugerencia para los amigos que nos estén viendo a través de esta plataforma, no obliguemos a estos menores a casarse, ¿no? Son familia. Puede ser que esta menor se fue, sí, con el novio. Puede ser que haya quedado embarazada, pero no por eso la obliguemos a casarse y someter, digamos, a un futuro muy incierto tanto a este adolescente o a los adolescentes que están involucrados y al menor que viene junto con ellos. Habrá otras alternativas, sí, tratadas con la familia, de común acuerdo con la familia, porque el adolescente, lo que menos podemos hacer, eso sí, dejarla sola y menos, como bien lo dices, que el Estado se desentienda de este adolescente como que no es mi problema, es problema del adolescente que se fue, ¿no? Es, sí, como tú lo dices, responsabilidad del Estado y se requiere una política del Estado al respecto y bueno, es lo que nos estás platicando y bueno, es un tema interesante. Quería, hay que recordar que un adulto que tiene intimidad con una menor no es violación, pero es estupro y es un delito también que tener cuidado también. Los padres pueden ejercitar una acción aunque la muchacha esté enamorada y diga fue por consentimiento, yo lo quiero, es un delito porque todavía no tiene ese desarrollo cognitivo para comprender los alcances de las acciones. Entonces, sí hay que tener cuidado también en ese tema y que los padres puedan ejercitar estas acciones. Ahora, siguen siendo menores y siguen estando a cargo de los padres, aunque ya a su hijo ya es madre de su nieto, podría decirlo así, siguen estando a cargo. Aquí para demandar alimentos como la menor es menor de edad y tiene un hijo, tiene que hacer esta representación primaria, los padres para demandar al padre biológico de su nieto los alimentos en un momento dado porque todavía la menor no puede instar por sí sola los ejercicios de derechos alimentarios para su hijo. Entonces, es un tema que tenemos que analizarlo, es muy interesante y más que nada, yo sigo insistiendo, debe haber políticas públicas de sexualidad, hablarlo también en el tema educativo con el objetivo de evitar estos embarazos no deseados. Muy bien, pues esto en cuanto a derechos de menores, niñas, niños y adolescentes, este paréntesis que hicimos sobre las chicas adolescentes que luego son las más vulnerables en toda esta situación, también hemos escuchado cómo es que ya quedó embarazada la pobre y ya quedó también con el estigma social, en fin, quedan en ambas partes adolescentes, digamos que quedan embarazados, muy vulnerables en esto, pero bueno, estamos entonces con dos principios que nos platicabas, uno, a ver si lo recuerdo, el de interés superior del niño a niña, que es lo que estamos platicando y adolescente y el otro de la autonomía progresiva, que es un concepto también nuevo para mí. Con base en esos dos principios, ahora sí, ¿qué es esto de la restitución internacional de menores? Bueno, ¿por qué es un problema? ¿cuándo se volvió un problema? ¿de qué tamaño es ese problema? Perfecto, pues la misma definición nos lo va a decir, en la misma definición de la convención de aspectos civiles para la sustracción de menores en su artículo tercero y en el código familiar está legislado nuestro código familiar entre el 906 al 915 menciona que es la persona, institución, organización que traslada retiene o sustrae a un menor de su domicilio habitual del niño, niño o adolescente de su domicilio habitual ¿y qué se entiende por domicilio habitual? ¿sí? Es aquel donde el niño ya está integrado en su entorno familiar y social ya tiene una escuela ya está en su espacio en su casa tiene sus amiguitos ya está integrado y de repente llega el sustractor y se lleva al niño o a la niña que se lo lleva sin su consentimiento o a lo mejor con el consentimiento pero hay que recordar la patria potestad la mantienen los padres sin que se tome un consenso entre los progenitores entonces es una declaración unilateral es la terquedad de uno de los padres de llevárselo porque cree que es lo mejor entonces esto conlleva consecuencias consecuencias legales si se lo pongo un ejemplo vamos a pensar a veces por una mala asesoría de un colega que diga mira sácale el permiso para que lo puedas pasar a otro país vamos a hablar de Estados Unidos con el cual se tiene más solicitudes de restitución internacional con que lo vas a llevar a vacacionar un mes entonces la madre acepta y firma y dice bueno te vas a llevar un mes de vacaciones lo traslada ahí no es ilícito porque existe un permiso pero pasa el mes y no lo devuelve ahí se llama retención porque entonces lo está reteniendo en contra de la temporalidad pactada o sea se pacta por escrito para poder sacarlo del país para las cuestiones migratorias se necesita el consentimiento del padre y por cuánto tiempo va a viajar el niño se define el tiempo exactamente cuánto tiempo va a estar el niño pues que va a estar un mes dos meses ok después de ese tiempo si no lo regresa el padre ya está cayendo en este supuesto de una retención ilícita el traslado ilícito es cuando voy por el niño a la escuela vamos a pensar y me lo llevo a Estados Unidos ahí hay un traslado ilícito porque tenía que haber dirimido una controversia de orden familiar en el lugar donde está el domicilio habitual del niño ya sea la custodia la convivencia la pérdida de la patria potestad para que en un momento pueda determinar una autoridad jurisdiccional que la autoridad competente es un juez familiar para determinar si al niño se le permite viajar o no también es cierto que cuando el padre no los quiere dejar viajar esto también beneficia al desarrollo del menor el poder conocer otras culturas y otras civilizaciones entonces el juez puede ordenar un permiso especial para que el niño pueda viajar en contra de la voluntad del otro progenitor pero debe de asegurarse de que no sea de que va a regresar que no vaya a haber una sustracción ilegal o una retención ilegal y se hace unas diligencias donde se da por vía de autorización para que la autoricen esa persona poder hacer los trámites para poder sacar al niño del país hay muchas cuestiones que se da sobre la sustracción porque también puede suceder que el padre se lo lleva o la madre se lo lleva con permiso se pelean en el lapsus y le dice la mamá muy inteligente pues voy a hacer la sustracción porque yo quiero al niño que me lo traigas en este momento oye espera espérate si apenas da un mes no pues tú me dijiste que esto o me enteré de un chisme y entonces trata de hacer la sustracción informando a las autoridades ahorita voy a mencionar cuáles son las autoridades competentes para esto y hace la sustracción también aquí hay excepciones para evitar una sustracción o sea una sustracción que se llevó que se llevó una persona para evitar que lo regresen ahorita voy a tocar ese tema yo nada más estoy hablando de un ejemplo de retención sustracción retención y traslado entonces es en pocas palabras quien se lleva al niño del domicilio habitual que tiene sea que tenga la guardia y custodia la persona sea que no la tenga porque muchas veces confundimos pensamos que el que tiene la guardia y custodia tiene mejores derechos con el que tiene la convivencia y no los dos tienen la patria potestad tienen los derechos y la obligación de crianza del niño entonces no puede tomar una decisión unilateral decir yo tengo la custodia y me lo voy a llevar a vivir de la piedad me lo voy a llevar a vivir a Pénjamo espérate necesitas pedir un consenso y si no te lo da el otro progenitor informarlo al juez competente para que entonces conceda que te puedas llevar al niño porque estarías violando derechos del niño por eso hablaba del principio del interés superior del niño y la autonomía progresiva ¿por qué? porque yo nomás estoy pensando en mi interés yo no estoy pensando en los derechos del niño entonces no es individual nomás de lo que yo voy a tomar entonces aquí estamos hablando de que ya damos por hecho que hay una separación de los padres y entonces vamos a convivir pongamos que estamos en los mejores términos me lo llevo un mes pero lo recomendable sería que esté por escrito ese acuerdo que no llevo por un mes por dos razones me parece una para que la persona que acepta que se lleven al niño por un mes pueda tener respaldo de demandar en otro caso de que no regrese el niño y por la otra para que el que se lo lleva no vaya a ser demandado de repente el supuso de que estamos en buenos términos y de repente me llegó una demanda por subtracción entonces lo mejor siempre va a ser un acuerdo escrito digamos así es y si no escrito a través del órgano jurisdiccional para tener esa protección ahora que pasa si se llevan bueno vamos a pensar de aquí se lo llevaron a Estados Unidos la misma convención habla que las autoridades centrales de cada país serán los que deberán realizar este procedimiento de investigación la solicitud perdón para mandarla a la autoridad central donde se presume que está el menor va el mismo código familiar menciona que se puede hacer de forma judicial o administrativa yo recomiendo que se haga de forma administrativa y te voy a explicar porque si yo hago el procedimiento ante el órgano jurisdiccional en lo que presento la demanda me la acuerdan y se gira oficia la autoridad central que aquí en México es la Secretaría de Relaciones Exteriores pues ya perdí un poquito de tiempo entonces dice la ley que la autoridad central tendrá que recibir la solicitud y hasta la Secretaría de Relaciones Exteriores tiene su formato o sea que ni siquiera nos la quebramos diciendo que tengo que poner o sea ya te dice identificación del niño a donde podía estar este teléfono si tienes del progenitor que se llevó al menor es una solicitud la cual se la presenta uno a la Secretaría de Relaciones Exteriores o a las delegaciones de los 32 estados que tienen la obligación de remitirlo a la Secretaría de Relaciones Exteriores que está en la Ciudad de México para que al momento que tenga la solicitud se la mande un ejemplo a la Autoridad Central de Estados Unidos que si no mal recuerdo es el Departamento de Asuntos de Familia de Menores entonces allá en Estados Unidos empiezan la investigación para localizar al menor si localizan al menor entonces lo llevan lo resguardan si la edad del menor lo permite porque si hablamos de un niño de meses de un año pues separarlo de la madre podría conllevar a que se pierdan algunas cuestiones de alimentación si la mamá le está dando pecho o algo por el estilo entonces buscan la forma de evitar la sustracción para sujetarse a un juicio el juez de Estados Unidos valorará las pruebas y determinará si se aprueba o no la restitución a México ahí es donde entran los casos de excepción en cuales no se puede autorizar el regreso o el retorno del niño antes de que nos diga los casos en de excepción como dices entonces ya se da la separación de los padres incluso ya se da la sustracción y nos estás dando recomendaciones de que hacer ya no estás dando la orientación de que la autoridad en México es la Secretaría de Relaciones Exteriores y cuando hablas de un formato es que me puedo meter a internet y ahí se va a bajar el formato así es o ahí mismo hay teléfonos es en el departamento de protección a mexicanos en el extranjero ese es el departamento del área y ahí tienen los teléfonos y te pueden mandar ese formato o ya descargarlo y usted te pasa la información para que tú lleves esa información ojo en forma internacional tienes menos de un año para solicitarla porque se presume que después de un año el niño ya está integrado a su domicilio habitual no quiero decir que no te la acepten pero se vuelve se dificulta se dificulta porque dice ok si ya tiene más de un año tienes que analizar autoridad que el niño ya está integrado porque si no sería causarle otra afectación de decir regrésate entonces se tiene menos de un año así lo dice en la convención menos de un año para tramitar de forma ante las autoridades la restitución internacional eso ya es una convención entonces internacional y de obligación que la firmaron ambas partes en este caso México y Estados Unidos son 85 estados partes que pertenecen está Estados Unidos está Colombia Chile varios países están 85 entonces esos 85 países se obligan a respetar esa convención y a hacer la cooperación internacional esta reciprocidad internacional de que me estás solicitando tú eres Estados Unidos yo voy a hacer la investigación de buscar al niño pero cuando yo necesite tú también tienes esa obligación de reciprocidad de ayudarme a buscar ese niño si me explico y esto es muy interesante por eso es que si se da la investigación hasta con la Interpol cuando se desconoce el paradero sé que vive en Michoacán pero no sé que en parte entonces cuando le llega la solicitud de la autoridad central de Estados Unidos a México México le dice ok sé que está en Michoacán vamos a hacer la investigación no encuentro a la persona puede llamarse también a la Interpol para hacer la investigación se localiza vamos a pensar que el niño está en Michoacán en la piedad de la Secretaría de Relaciones Exteriores se lo manda al Tribunal Superior del Estado de Michoacán el Tribunal Superior del Estado de Michoacán recibe la solicitud y se la turna al juez del lugar del domicilio donde está el menor sustraído que en este caso sería el juez si está en la piedad a alguno de los tres jueces que están aquí en la piedad entonces recibe la solicitud e inmediatamente se constituye al domicilio y le dice disculpe usted es Pedro sí yo soy Pedro bueno venimos a recoger al niño se privilegia que sea una entrega voluntaria se le explica mira entregalo voluntariamente el objetivo es tú vas a poder resolver tus problemas allá en Estados Unidos pero necesitamos que nos entregues al niño en estos momentos se tiene que entregar al niño a la autoridad hay dos opciones una lo entrega o no o dice no yo no lo quiero entregar ah bueno entonces si no lo quieres entregar voluntariamente si el niño es de un año seis meses por ejemplo ok el juez buscará todas las medidas concernientes de protección para evitar que se vuelva a ir el progenitor porque ya sabe que lo identificaron ya sea que ponga pida seguridad pública elementos de policía para que evitar que se salga en la noche sí o recluir al niño en un sistema DIF no se le dice ok va a haber una audiencia dice la convención que es el procedimiento más rápido aplicable en cada país hablando de nuestra legislación sería el juicio especial oral familiar que es un procedimiento más rápido es el más rápido que existe en nuestra legislación hablando local en tal día se va a dar la audiencia para que tú puedas ofertar las pruebas de por qué tú consideras que no debemos de regresar al niño a Estados Unidos a Colombia a otra parte y el artículo 13 de la convención de aspectos civiles para la sustracción de los menores nos da esas excepciones dice cuando existe el factor de riesgo del niño es decir que si lo regresamos pues pueda correr un riesgo ahí entra el principio del interés superior del niño lo más benéfico entonces es que el padre tiene una denuncia por delitos sexuales si lo regresa pues entonces este el niño va a estar en un factor de riesgo entonces el juez debe de determinar las pruebas no porque él lo diga sino tener pruebas para que entonces el juez diga se niega la restitución la otra puede ser de que en un momento dado este de de alguna violencia o algunas veces puede ser de que el que ejercía la guardia y custodia lo hizo de forma incorrecta lo que hablamos en un principio que a veces pensamos porque tenemos la guardia y custodia podemos decidir en donde llevar a nuestros hijos sin el consentimiento es que se lo llevó a Estados Unidos o se lo llevó a México aunque tenga la guardia y custodia se lo llevó sin el consentimiento entonces ahí hay una excepción el decir por qué por qué lo estás llevando si me explico tiene que justificar el factor de riesgo el factor de riesgo oye entonces hay una sustracción y en ese momento bueno si no hay el acuerdo que comentamos o si el acuerdo excedió el tiempo acordado entre las dos partes en esos momentos ya hay un delito ya hay un delito y eso pongamos se lo lleva al otro país hemos estado hablando de Estados Unidos se lo lleva a Estados Unidos que es un ejemplo nada más lo identifican y en esos momentos ya se está persiguiendo un delito pero no quiere decir que en automático el niño se va a devolver sino que se van a tomar en cuenta estas consideraciones y entre otras es esto del derecho superior que puedan tener los niños niñas y adolescentes entonces puede ser que se incurrió en un delito pero el juez va a determinar si hay condiciones para que regrese el niño a donde se está demandando se regrese así es todavía no es considerado como un delito como tal aunque sí el artículo 177 del código penal de Estado Michoacán se habla de la sustracción del padre que no tenga la guardia y custodia podría ser un delito aquí no se versa si existe un delito o no aquí el objetivo de la naturaleza de las sustracciones regresa al niño al domicilio habitual y allá en el juez competente resuelvan los procedimientos que sean necesarios ya sea que sí puede ser una causa de pérdida de la patria potestad porque se está llevando un niño de un domicilio habitual y está violándole en los derechos de convivencia al otro progenitor pero todavía no es todavía no hay delito en la humanidad de la sustracción en esta convención no lo habla como delito sino lo habla regrésalo que no estoy diciendo que no es un delito sino que eso ya es materia de otro o sea ya es como tú decir pues sí materia penal pero ahorita esto es materia civil hay que hay que comprender que existe el derecho civil familiar penal y cada materia tiene su propio derecho sustantivo que tipifica los comportamientos como ejemplo la materia penal dice robo es esto sustracción es esto desasistencia obligación alimentaria es esto y esto será la penalidad y acá en materia familiar dice la sustracción es regresar al domicilio habitual yo no puedo ver una cuestión penal porque esa es competencia de otra autoridad ya le deja salvo el derecho para si existe algún delito el padre lo pueda hacer válido pero si puede ser una causa de pérdida de la patria potestad en materia familiar el proceso digamos el proceso sí y aquí el detalle es el otro principio que hablaba que es la autonomía progresiva de cuando se vienen de Estados Unidos aquí se hace el procedimiento y el menor tiene una edad madura de decir yo no me quiero regresar sí está él ya tomando su opinión lógico que esa opinión se valora con un psicólogo para como habíamos mencionado saber que no esté influenciado y que en un momento dado este sea su autonomía sí que sea libre sin coacción que le diga yo me quiero quedar aquí porque este es mi domicilio este ya hice amigos ya esto lo otro el juez lo escucha tiene la obligación porque el artículo 12 de la convención de los derechos del niño dice que en todos los asuntos en los que versen derechos de los niños se deberá escuchar al menor para decidir cómo te vas con papá cómo te vas con mamá y la suprema corte de justicia de la nación ha hecho protocolos de cómo debe un juez llevar una escucha de un menor porque no lo podemos decir ¿con quién te quieres ir? esa es una pregunta violenta ¿se me explico? sí el juez debe de ponerse este ¿cómo se llama? al desarrollo cognitivo del menor a veces los ponen a dibujar les ponen está una psicóloga ahí viendo ayudando para que el niño se pueda abrir y créeme me ha tocado estar en la escucha de menores por fuera o en las grabaciones que a veces se piden los niños son unos periquitos y hablan todos ay es que mi papi un día hizo esto y esto y lo otro y el juez está ahí escuchando cómo dibuja si el niño llega a la área de oralidad del juez y ve que el niño se hace a un lado entonces empieza a determinar que existe algo un problema psicológico con el niño todo ese factor con el psicólogo lo determina para saber si se toma como excepción la opinión del niño o del adolescente que en este caso podría tener más peso un niño de un menor un adolescente perdón de 15 años 14 años pero esta madurez no es lineal porque a veces tenemos niños de 15 muy maduros y otros niños de 15 que todavía tienen mucha inocencia y esto depende del entorno social económico cultural donde ellos se desenvuelven entonces todo eso se analiza para determinar si entra como otra excepción que es la oposición del menor de regresarse al lugar por eso entran estos dos principios que es el interés superior de niños niñas adolescentes que es buscar lo más benéfico integral para él y la autonomía progresiva de ser escuchado en juicio para que el juez pueda tomar tener un más amplio un panorama para determinar conforme a los derechos del niño oye Eligio te están mandando saludos Alejandro Ríos y saludos a Eligio y María Guadalupe te felicita por el tema que estás abordando para que nos enteremos qué podemos hacer de qué se trata el problema y qué podemos hacer y a propósito también te quería preguntar qué tan frecuente es este problema es muy frecuente la subsección internacional de menores mira a través de las estadísticas de la Secretaría de Relaciones Tereo es que por ahí deben de pasar todas las solicitudes tanto entrantes como salientes la única estadística más vigente la tiene del 30 de septiembre del 2017 no la he actualizado pero te voy a hablar de esa estadística el 58% son mujeres sustractoras el 58% hasta el 30 de septiembre del 1 de enero al 30 de septiembre fue el corte que hizo la Secretaría de Relaciones Exteriores el 58% eso ya marca una tendencia prácticamente son más mujeres las que susten puedo entenderlo porque históricamente la mujer siempre ha vivido oprimida al poder del hombre culturalmente nuestra cultura es un poquito bueno ya no targada pero machista la mujer es la que se tiene que quedar en el hogar el hombre a trabajar y no le da ese principio fundamental del libre desarrollo de la personalidad decidir qué quieran hacer y esa igualdad entre hombres y mujeres y ahorita este principio del libre desarrollo de la personalidad nos ha ayudado a que existan los matrimonios igualitarios que si Juan se quiere cambiar el nombre a Juana lo pueda hacer si me explico que si se pueden cambiar los apellidos todo esto da el principio del libre desarrollo de la personalidad entonces en este contexto pues si si es el 58% el 37% son los hombres y el 5% alguna institución o organismo en el 2017 entraron 41 solicitudes de Estados Unidos a México sobre restitución porque hablaba mucho de Estados Unidos porque es el parámetro que se ha dado más se ha dado con Colombia pero ha sido uno Chile uno ahí están las estadísticas la mayor y ve la gráfica uno y es Estados Unidos 41 casos de Estados Unidos solicitándole a México la restitución de un menor en cambio de México a Estados Unidos han sido 110 y hablando por estados si este de de México a Estados Unidos Michoacán tuvo si no me recuerdo 17 casos en segundo lugar de la ciudad de México que tuvo 19 sabemos que en Michoacán hay mucho movimiento migratorio que quiere decir esto que no es muy conocido si me explico porque te puedo asegurar que no hay 17 casos cuántos cuántos hemos visto yo he escuchado de gente que ya se lo llevó y no sé dónde está le digo pues hay que hacer la restitución si digo o o este ya que hago si es la mamá me dijo un abogado que no se la podía quitar porque era la mamá como no claro aunque sea la mamá si estás sustrayendo los domicilios vital se tiene que realizar este procedimiento entonces creo que este medio nos sirve para informarle a las personas de que si se llevan a su hijo o hija o adolescente del domicilio habitual puede acudir a las autoridades centrales a la secretaria de relaciones exteriores para que le ayude a hacer este trámite oye por lo que dices si ayudaría mucho tener un abogado que nos oriente porque de repente se empieza a ver que se puede complicar sobre todo los términos o las instancias que tienen que estar atendiendo esto y que le den seguimiento uno esperaría para que no nos digan esto le corresponde a la secretaria de gobernación que yo pensaría que es por ahí digamos por ejemplo o a la secretaria de tal no es ya nos dices la secretaria de relaciones internacionales pero en dado caso de que no se cuente con el abogado porque no hay los recursos la autoridad como dices central y en este caso la secretaria de relaciones exteriores está obligada a la de seguimiento es gratuito es más si llegas a la secretaria de relaciones exteriores te pueden ayudar hasta la solicitud ellos lo mandan a Estados Unidos y va a decir ahí la persona uy yo para contratar un abogado en Estados Unidos y es demasiado costoso los abogados en Estados Unidos cobran muy bien bueno la misma convención dice que buscarán ese apoyo económico con los abogados este Estados Unidos si no mal recuerdo tiene no recuerdo en inglés pero es como una de llevar dos o tres juicios gratuitos al año entonces buscan esa relación o esa cooperación para que se pueda llevar el trámite allá en Estados Unidos el procedimiento judicial aquí en México pues se puede acudir a la mejor a la defensoría pública este si no se tiene y hay que recordar otra cosa cuando la representación primaria la tienen los padres pero cuando no hay una representación entra el Estado y aquí entra la Procuraduría de la Defensa de Niños y Niñas y Adolescentes que es el representante especial de los niños o adolescentes para tutelar sus derechos para que no se trasgredan para que no se vulneren entonces el Estado está pendiente de los derechos de los niños y los órganos jurisdiccionales los jueces en todo asunto donde ven menor le dan intervención al Procurador de la Defensa de Niños y Niñas y Adolescentes para que él pueda velar por los derechos en caso de que algún padre esté incumpliendo ¿esa Procuraduría tiene una cabeza sectorial o es autónoma o como opera esto? cada Estado tiene su Procuraduría en Michoacán está la Procuraduría en Morelia la Subprocuraduría Regional está en Zamora y aquí en la Procuraduría Municipal en el DIF que es mi gran amigo el licenciado Javier Contreras él es el Procurador de la Defensa Menor de los Niños y Niñas Adolescentes aquí en el municipio entonces se puede acudir a ellos que la faculta la misma Ley General de Niños y Niñas Adolescentes los faculta para poder llevar trámites que sea la instancia digamos más cercana a cualquier habitante llega al DIF de su municipio y ahí va a encontrar asesoría que los canalicen con el Procurador Municipal fíjate tan así es la competencia de un Procurador voy a poner un paréntesis hay un tema muy interesante que la Suprema Corte lo determinó así lo voy a platicar rápido pero es muy interesante era una niña que tenía una creencia religiosa no voy a decir cuál pero niña tenía una enfermedad terminal era leucemia creo si no mal recuerdo y tenían que hacerle una transfusión de sangre pero los padres por su creencia religiosa decían no porque al momento que le hagan la transfusión sanguínea para ellos era como si viviera otra persona y ya no fuera su hija entonces al momento que sabe la Procuraduría adopta la tutela de la menor para firmar los documentos los padres se amparan diciendo que le estaba brincando su representación y que estaba vulnerando un derecho tan primordial que es el derecho a la familia privada la decisión de cada familia de poder tomar la religión la cultura cada familia tiene su derecho entonces aquí entra una ponderancia de principios rectores fundamentales que era el derecho a la vida el derecho a la creencia religiosa y el derecho a la familia privada entonces la Suprema Corte hace una preponderancia sobre el interés superior que derecho debe de prevalecer suena lógico pues que el derecho a la vida pero fue todo un batallar fue un batallar porque los padres decían no no queremos que se le dé la transfusión sanguínea y justo para eso está el Estado a propósito de lo que has comentado en principio del programa para que esté el Estado también para privilegiar el derecho de los ciudadanos mexicanas mexicanos niños niñas adolescentes como lo has dicho el Estado ya tiene que dejar de ver si es como tú dices de profesión o profesión profesa una religión en particular o bien es con ingresos o sin ingresos tiene que privilegiar si estos derechos y en este caso nos has estado hablando los derechos superiores de los niños niñas y adolescentes y es lo que tiene que vigilar y supongo que entonces a fin de cuentas no sé cómo acabó esta historia que al fin de cuentas ganó el Estado pero tuvo que batallar tuvo que batallar y el procurador se puso la camiseta y peleó porque las pruebas científicas médicas decían es que no hay otro método ellos querían un método alternativo no médico entonces decían el único para poder salvar a esa niña es haciéndole esto y afortunadamente se concedió se logró ese amparo y protección para que se le realiza la transfusión sanguínea porque hay que recordar que todo trámite médico piden a los padres que firmen el consentimiento y aquí los padres no querían entonces entra el procurador y asume este procedimiento para proteger los derechos del niño a niño y adolescente el principio del interés superior al niño es tan importante para entender la restitución y porque te comento esto muchas veces las sustractoras son las madres porque viven violencia en su hogar viven violencia y huyen lo ven como último recuerdo huir por miedo por amenazas entonces huyen entonces dice la ley bueno tú tienes un un dispositivo jurídico para tu protección está la ley general una vida sin violencia para las mujeres que te da medidas de protección el código familiar 324 te da medidas de protección para violencia familiar el código nacional el artículo 137 te da medidas de protección agótalas no tienes por qué tomar una decisión unilateral protégete y protege a tu hijo porque muchas se van a Estados Unidos no hacen denuncia o se vienen a México por miedo y cuando les dan la restitución es que yo me fui por violencia es que acredítalo acredítalo pues es que me fui huyendo entonces tenemos que regresar al menor esa parte que estás comentando se puede entender muy bien porque precisamente otra vez volviendo al asunto del Estado el Estado de repente deja de proteger a las mujeres aunque está en la ley el marco jurídico como dices aunque está en la ley de repente pues también vemos cómo operan de repente los ministerios públicos que no atienden la demanda que está haciendo la mujer que está recibiendo esa violencia de género y de repente como dices yo también puedo entender por qué de repente toman la decisión de sustraer al menor porque lo sienten como que el último recurso pero el problema es cuando dices como lo dices se pueden ubicar a la persona en este caso a la persona que se llevó al menor e incluso puede llegar a perder la patria potestad que es lo que no quisiéramos digamos en dado momento así es la restitución nada más se va a versar no cuestiones de custodia de patria potestad solamente es la naturaleza es se da o no se da la restitución del menor no es que me violentaba o es que yo tengo la custodia o es que esto si hay una excepción que ponga en peligro al niño o que o la otra excepción que el niño se niegue a través de su autonomía progresiva si este se va a tener que regresar ya busca los mecanismos para la protección si me explico de violencia entonces en eso versa la sustracción cuando se llevan al menor de su domicilio habitual debe ser incorporado para no traerle una afectación al menor oye y lo que dices también me parece es importante que se sustrae el menor y no necesariamente hay un delito y por lo que veo lo que van a intentar las autoridades es que haya conciliación en las partes y regresate regresalo o regresa el niño y regresate a arreglar tus problemas ojalá que te resuelvas en los mejores términos y no lo vamos a manejar como un delito y me parece tengo la apreciación y es personal que es lo mejor para las familias y es lo mejor para los menores porque de por sí están viviendo un trauma de separación de sustracción como dices de sustracción tampoco lo había visto yo así una cosa es sustraerlo de la familia y además lo sustraes de su ámbito ya de sus amigos de la escuela de su entorno en el cual han crecido y pues es un choque para los menores así es y lo que menos ayuda es que en medio de todo esto haya un delito que perseguir y que afrontar y entonces lo mejor siempre será la conciliación claro los métodos alternativos de solución de conflictos han ayudado en el sistema judicial a disminuir los casos el que llegue en un acuerdo estos métodos como la mediación la conciliación han ayudado en que puedan entender los padres que lo más sano es que lo puedan resolver a través del diálogo muchas veces aunque tengamos una sentencia pensamos de que no nos hicieron justicia entonces la mediación lo que busca no es no es que quien ganó sino que las dos partes ganen y que puedan llevar una relación estable si me explico de comunicación por el bien del menor hablando de en casos de menor porque también la mediación se da en cuestiones penales de homicidios culposos en cuestiones de robo en donde permita los métodos alternativos en donde permita perdón el delito los métodos ahí van a estar si me explico y esto ha ayudado a disminuir la carga en el juzgado y a tener resultados satisfactorios para los padres porque si llegan a un acuerdo no me impusiste ni yo te impuse esa también es una parte importante fíjate porque te injusta te iba a preguntar pongamos que estamos conciliando y de veras hay conciliación o no y nos está diciendo que sí que hay un éxito en esa parte porque lo más fácil sería que a rajatabla el estado o el gobierno diga se queda con la mamá se queda con el papá pero por lo que veo entonces se está privilegiando la comunicación entre las partes que llegan a un acuerdo y según lo que nos comentas si hay acuerdos si hay arreglos sí eso es lo más importante todo va a depender del principio de voluntad de partes si la otra parte no quiere llegar a un acuerdo no se le puede obligar pero si si las dos partes ponen de sí y se busca a través de un especialista una persona preparada el poder canalizar esas ideas de uno y otro porque a veces nos hemos dado cuenta y más en los divorcios que a veces se divorcian por cuestiones de falta de comunicación a veces porque el marido se salió de fútbol se echó unas cervecitas y nos la avisó la esposa y la esposa ya está enfadada que cada sábado sea igual son cuestiones a veces tan sencillas de decir bueno a ver y a ti cómo podemos llegar a mediar ok no pues yo con que llegar a las 8 y se acaba el partido a las 4 a las 8 o buscar un sábado sí dedícame un sábado a mí y a veces eso ayuda en un momento a comprender en verdad lo que la otra persona siente porque si a veces hablando no nos comprendemos a veces malinterpretamos las palabras y más cuando ya están en la euforia que ya están un poquito calientes de la cabeza se pueden dañar y romper esas comunicaciones entonces nosotros como abogados familiaristas buscamos también ese diálogo de hacerlos comprender que lo mejor y lo más sano por el bien del niño es que hayan un acuerdo porque tarde o temprano van a coincidir en algún lugar en la boda de su hijo en la traducción de su hijo y que puedan llevar una relación estable o sea no de simplemente por comunicación de su hijo oye sabes que mi hijo está enfermo te aviso porque es tu derecho saber que está enfermo y lo vamos a llevar a tal lugar o como ves oye en qué escuela lo metemos porque también entra ahí la cuestión económica de poder platicar fíjate que con esto también quedo con la reflexión cuál podría ser el mejor abogado digamos que pudiéramos conseguir aquel que va a pelear por la causa hasta ganarla o aquel que logra una conciliación me quedo con la idea de que aquel que logra una conciliación y lo único también también para compartir una reflexión con los amigos que nos estén viendo que si contratamos un abogado no necesariamente vamos a ganar sino lo mejor es una conciliación en donde ambas partes pueden perder alguna parte no pueden tenerlo todo como lo querían pero me parece que lo mejor será una conciliación pero tú como abogado yo estoy de acuerdo en la mediación y voy a privilegiar el diálogo porque yo soy de la edad no hay que resolver expedientes sino personas porque los expedientes ahí están y a lo mejor la cultura antes de los abogados era eternizar los juicios para estar cobrando yo cobro lo mismo en un procedimiento que dure ocho meses a que dure tres meses entonces hasta para mí me conviene llegar a un acuerdo así me explico con ellos en el sentido de que resuelvan lo más pronto posible pero máxime eso cuando llegamos a un convenio yo siempre le pregunto a mis clientes ¿y cómo se sintió? y me dicen me siento bien esta es la intención y dicen eso es lo más importante y no llegó un juez a decirle tú vas a hacer esto y tú vas a hacer esto sin ellos pusieron las reglas del juego y hay más posibilidad de que se cumpla porque ellos mismos lo realizaron a cuando cuando un juez lo impone si me explico y el juez lógico lo va a imponer atendiendo al principio del interés superior del niño o niña no que quedar bien con un padre o con una madre sino va a quedar va a quedar a proteger ese derecho del niño y a lo mejor yo voy a pensar es que a mí no me combino o no fue como yo quise o no fue como yo le pedí al licenciado que yo quería que fuera la convivencia o que me fijaran estos alimentos entonces desde un principio se les explica cómo se va a fijar una pensión alimenticia el mismo 444 el código familiar fracción tercera no dice que debe ser proporcional esto es atendiendo a la capacidad económica del deudor alimentista llámese el que lo tenga que dar y las necesidades de la creadora alimentista entonces si 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 las necesidades del menor son grandes y el padre tiene una posibilidad económica estable y holgada pues va a haber una pensión que cubre esas necesidades pero no solamente le corresponde al padre hablando en este caso que se quedara con la mamá si en el mismo artículo 450 el 446 pero el código familiar dice que los padres están obligados a dar alimentos los padres entonces si bien es cierto que el 450 dice del código familiar dice el obligado a dar una pensión alimenticia la cumple otorgando una pensión competente o incorporándolo a tu familia no sé si me explico ahí y y si yo no lo tengo incorporado yo tengo que dar una pensión alimenticia a esa proporción de las necesidades pero si la madre también genera recurso económico también el juez valora la capacidad económica uno y otro para decir cuándo se debe fijar para el progenitor que tenga que que darla entonces es un estudio bien minucioso y ese estudio no es porque cuánto me dices sino se giran oficios hacen pruebas en trabajo social entonces es un estudio minucioso que el juez reúne todas las pruebas científicas o todos los elementos de convicción para que pueda tomar una determinación en beneficio del menor ya nos haremos un poquito de la extracción de hecho elige estamos llegando ya al final nos quedan dos minutos la charla ha estado muy buena con este tema y además porque nos has permitido platicar con unos temas paralelos a este central que hablamos de la restitución internacional de menores pero lo que conlleva los derechos de los niños en fin los conflictos que yo creo que la mejor manera de resolverlos también coincido contigo tiene que ser de común acuerdo digamos se complica vamos sabemos que la realidad puede ser otra que hay una parte que quiere ganar que está empeñada en ganar y que incluso empieza a hacer procedimientos un tanto quizá inmorales o irregulares no incurriendo en delitos como ya incluso no lo haces pero por ejemplo hablando de pensiones alimenticias una de las partes sobre todo lo escucho de los padres empiezan a esconder cuánto ganan en realidad para que vaya una menor monto hacia la pensión cuando pues se trata de tus hijos exactamente no habría que ver juez de por medio abogado de por medio es mi hijo y merece la manutención pero bueno esto habla de los problemas que podemos tener como seres humanos y como familias pero bueno esta plática que nos diste muy buena para saber qué hacer sí para reflexionar al momento de estar pensando en conformar una familia muy importante tomárselo en serio y que estamos esperando qué expectativas tenemos para generar una familia qué compromisos adquirimos ya que tenemos pues una familia que involucra como dices personas involucra menores que van a resentir al momento de tener conflictos y lo mejor es no provocar un conflicto que los va a provocar algunos traumas para cuando vayan creciendo y pues te agradezco mucho todo este charla gracias algún comentario final no solamente decirles que la parte de la sustracción internacional acérquense ahí en presidencia hay una oficina de orientación jurídica no es un trámite para que lo hagan ahí pero les pueden orientar si tienen alguna duda yo la presido soy ahí el director de mediación y conciliación pero para darle la asesoría a la gente que tenga estas dudas de cualquier índole ahí se da gratuito y se le puede informar a dónde acudir a aquella persona que sufra de este traslado ilícito de un hijo o de una retención que puedan hacer para que en un momento dado no pierdan esa temporalidad de menos de un año y entonces a ver para esta última recomendación que es importante alguien tiene sustraído a su menor quiere hacer algo no hay que hacer lo primero que puede hacer y aplica me parece en cada municipio al menos el estado de Michoacán me imagino que también en cada municipio del país y cada delegación hablando de la ciudad de México pueden llegar al DIF local DIF municipal y ahí lo van a asesorar y tú nos dices esa es una institución y la otra en este caso por ejemplo tú eres director dices de mediación conciliación y orientación jurídica es una asesina donde resolvemos a través de la voluntad de las partes los problemas legales que puedan llegar a suceder arrendamientos alimentos alimentos los ayudamos a que pongan se llegue a un acuerdo pero al fin y al cabo como te mencioné ahí el juez competente es el de lo familiar este cuestiones de laborales cuestiones este pagarés todo lo que las partes desean llegar a un acuerdo sopesando de que consideren y preponderan que es más fácil hacer una conciliación que estar en un juicio que puede ser desgastante tanto económico como este emocional ¿no? y entonces pueden llegar a su presidencia municipal a la cabecera y ahí van a encontrar seguramente atención asesoría en esto sí o a los módulos de relaciones exteriores delegaciones de relaciones exteriores o a la secretaria de relaciones exteriores en caso de restitución internacional pensiones internacionales también y convivencias internacionales no solamente es de sustracción sino también hijo le tengo al papá de mi hijo en Estados Unidos puedo ir a la secretaria de relaciones exteriores para pedir un apoyo para que se haga el procedimiento de alimentos pues eligio muchas gracias por haber estado en este programa y platicarnos este tema tan interesante importante sensible para las familias mexicanas te agradecemos mucho gracias gracias a ti Carlos por la invitación gracias como siempre a Código Libre a Felipe a Gerardo a Jaime y bueno a todos ustedes que nos acompañaron gracias por sus comentarios y por sus like que tuvimos hoy y por haber compartido también varias veces nuestro programa para que tengan más alcance así que gracias a todos y nos vemos la siguiente Código Libre Código Libre Código Libre